La Comisión Nacional del Agua clausuró la perforación de un pozo que realizaba la empresa transportista Transportes Castores, esto en San Miguel, Xostla. Aquí le informé que el viernes pasado los habitantes paralizaron la autopista México-Puebla debido a que reclamaban falta de agua potable y exigían el cierre del pozo. La Comisión Nacional del Agua informó que la empresa no contaba con el título de concesión para la explotación de aguas nacionales del subsuelo y en consecuencia le aplicarán las sanciones correspondientes.